...de la azulizada y por ahí abajo, ¿qué es lo que se dice? ¿Cuáles son esos rumores de última hora que se odin siempre ahí al ladito del padov por donde andan los que saben de esto? Te hablan más a ti los caballos que a mí, Carlos, me parece. A mí me miran solo, yo interpreto la mirada. Bueno, por aquí sí que se dice lo que todos creo que sabemos, favorito que añadido, pero también se habla del africano, ¿eh? Ah, me has pillado, me has pillado. Se habla de él. ¿Habla mucha gente o hablo yo solo? No, no, alguno más, alguno más, ¿eh? A mí me han llegado más cosas. Sí, la verdad es que el favorito en taquillas aquí es Cañadío y la verdad es que a mí me gusta el africano, tengo que decirlo, luego veremos si me dejan evidencia o no. El africano es un caballo que siempre se le ha dado muy bien esta pista, de las cinco victorias que ha conseguido, cuatro las ha conseguido aquí. Es un caballo que esta temporada no ha ganado, cosa rara, y de hecho no ha corrido ni siquiera demasiado bien. Pero bueno, el otro día apuntó, estuvo quinto, ha estado corriendo fuera de distancia, porque este es un caballo al que los 1.800 metros le suelen venir bastante largos, hoy corren 1.500 metros. Y yo creo que hoy tiene opciones de estar en la batalla. Yo te digo otro también, Carlos, venga, Diane Bombay. Mira, que precisamente la estamos viendo ahora mismo en imágenes, muy acariciada por Óscar Ortiz de Urbina, que ganó con ella en su última carrera. Y ganó muy fácil todo, hay que decirlo, Ana, el lote al que batió muy bueno no era. Era inferior a este, vamos a dejarlo. Pero lo que sí es verdad es que la yegua llevaba muchísimo tiempo sin correr, llevaba siete meses, ganó muy fácil, aunque el lote era flojo, pero ganó muy fácil. Lo lógico es que mejore, es una yegua que ha corrido muy poco hasta ahora, de hecho esta es su quinta carrera, es una yegua de la que cabe esperar que mejore mucho a partir de ahora. O sea que, aunque su última victoria es una victoria que no tiene tampoco un gran valor, pero sí es una yegua que cabe esperar mejoría y por tanto puede estar en la batalla. Bueno, pues estamos viendo que entran ya los participantes en los cajones de esta cuarta carrera, Premio Cruzcampo. De hecho ya vemos dentro de los cajones a dos de ellos. Recordamos la distancia, como en los otros Handicaps del día, 1.500 metros para los 11 participantes de la prueba. Los vamos a ver, ahí están, con el número uno Cañadío, el favorito con José Luis Martínez, número dos Cor Cubión con Backlap Janachek, el 3 Dagoberto con Marcos Echi, número 4 Rea Silvia con Jorge Yarkovsky, el 5 Alaprins con Jeremy Croqueville, el 6 El Africano con Nicolás de Julián, el 7 Sirilus con Marino Gómez, el 8 Diamond Bay con Oscar Ortiz de Urbina, número 9 Calizzo con Borja Fallos, el 10 Dubái Spring con la monta de Raúl Ramos y el número 11 Marengo con la monta de Michael Narváez. Diamond Bay entrando en su cajón, cajón número 3 para la pupila de Francisco Rodríguez, propiedad de la cuadra Isleta Bay. Y vemos los instantes previos a la carrera, llegando los jinetes al Paddock, vemos a Marcos Echi que monta Dagoberto, vemos a Nicolás de Julián que monta el Africano, vemos a José Luis Martínez que monta Cañadío, todos ellos con ese brazalete negro en recuerdo de nuestro compañero Emilio Castiñeira, un gran periodista, un gran aficionado y una magnífica persona. Ese es Jorge Yarkovsky que monta a Rea Silvia, se le ha quedado mala cara. Ahí tenemos a Marino Gómez montando a Sirilus, el número 7, ese es Oscar Ortiz de Urbina que monta a Diamond Bay, una de las favoritas de la carrera. Entrando Corcubión, entrando Dubái Spring y atención porque me parece que solo nos queda uno, que es Marengo, ese número 11 que sale por fuera, que el otro día perdió su opción en la salida precisamente, se puso de mano, se salió con bastante retraso y aún así terminó cuarto. Se dio la salida a la carrera, hoy sí ha salido mejor, ha salido mejor Marengo. Están corriendo ya los participantes, a la Prinz ha sido el que peor ha salido de los participantes. Vemos por delante a Cañadío, el favorito, primera posición para él, segundo Dagoberto, la tercera posición por el interior de la pista, se coloca Calicho con la monta de Borja Fallos. Cerquita vemos a Rea Silvia, Corcubión por fuera Marengo, un poquito más atrás Diamond Bay. Vemos que Cañadío sigue líder con Dagoberto segundo, Calicho tercero, Rea Silvia cuarto, Marengo quinto, Diamond Bay es sexta. A continuación vemos a Corcubión cerca el africano, por el exterior a la Prinz, cerrando el grupo Dubai Spring y Sirilus. En la curva mantiene el primer puesto Cañadío, por detrás Dagoberto, Rea Silvia y Marengo. Quinto es Calicho, sexto Corcubión, séptima movida ya Diamond Bay. Progresando a la Prinz que ya es octavo, cerca el africano, muy exigida ya Dubai Spring, cierra el grupo Sirilus, estamos a punto de entrar en la recta definitiva. Primer puesto para Cañadío, segundo puesto para Dagoberto, Rea Silvia es tercero, Marengo cuarto, Calicho quinto, recta final, el interior para el favorito Cañadío, por él se viene Dagoberto, por el interior intenta rematar Calicho, aguanta Cañadío, primero Cañadío, segundo Dagoberto, tercero Calicho, Cañadío el favorito se mantiene, Calicho segundo, tercero Dagoberto, primer puesto para Cañadío, Calicho segundo, primer puesto para el número uno, aguanta José Luis Martínez, primero que va a ganar Cañadío, la lucha para el segundo puesto, parece que va a ser para Calicho, tercer puesto para Dagoberto y la cuarta posición probablemente para Dubai Spring en lucha con el africano. De punta a punta ganó Cañadío el número uno, favorito, propiedad de la cuadra hispánica, la monta de José Luis Martínez, número uno ganador, segundo número nueve Calicho, tercera posición número tres Dagoberto y cuarto provisionalmente habrá que esperar para ver si ha sido finalmente el número diez Dubai Spring o el número seis el africano, el que ocupa esa cuarta posición, pero lo que es indiscutible es que el ganador ha sido Cañadío, un honradísimo caballo que consigue aquí hoy su séptima victoria, Cañadío que venía de ser cuarto y tercero en sus dos últimas salidas a pista, aquí en dos hermanas, caballo que el pasado año ganó en Antela, ganó en la zarzuela en arena, que el pasado invierno ganó aquí en dos hermanas y que por segunda temporada consecutiva se marcha de esta pista y se marcha de Sevilla con una victoria a pesar de llevar el peso máximo, 62 kilos, José Luis Martínez lo puso delante y no se ha dejado superar en ningún momento, vemos como coge el centro de la pista, Borja Fallos intenta por dentro con Calicho superarle, pero Cañadío que es un caballo honradísimo con un gran corazón, se mantiene delante y Calicho consigue aguantar la segunda posición frente a Dagoberto, otro caballo que ha estado prácticamente en todas las llegadas de las carreras que ha disputado en esta temporada. Buena victoria de Cañadío, Calicho aguanta el segundo puesto, tercero Dagoberto y vean como de finales, efectivamente Dubai Spring consigue la cuarta posición por delante del africano que se marcha de dos hermanas este año sin ganar. Ahí tenemos al ganador, a Cañadío, vemos la toma frontal, pues Luis Martínez que coge el centro de la pista, por detrás justo viene Calicho que ahora va a irse hacia el interior, aunque ahora se viene abriendo como ven, por fuera Dagoberto, ahí Cañadío se abre un poquito pero ya viene claramente dominador, Calicho que también termina abriéndose, la fatiga al final se nota, termina segundo, por delante de Dagoberto y el remate de Dubai Spring, una yeguita que cuando se espera mucho con ella hasta el final, pues la verdad es que ha tenido ya un par de apuntes en la temporada, pero siempre que se espera mucho con ella hasta el último instante. Fotofinish, primera victoria en la temporada de Cañadío, que es la número 7 de su historial con José Luis Martínez. Segundo el número 9, Calicho con la monta de Barf, Borja Fallos. A un cuerpo tercero Dagoberto con Marcos Echi y por detrás la cuarta posición para el número 10, Dubai Spring con Raúl Ramos por la mínima por delante del africano.